Tal vez en este momento alguna de nuestras televidentes está pensando para fin de año me voy a arreglar algo del cuerpo. Y ojalá que siga los pasos necesarios para evitar poner en riesgo su vida porque, como ustedes saben, han muerto personas que no han dado esos pasos. La Asociación de Cirujanos Plásticos de los Estados Unidos estableció un comité para tratar de proteger al consumidor, para tratar de proteger a los pacientes. El doctor Onelio García Junior, cirujano plástico, es uno de los ocho integrantes a nivel nacional de este comité. Bienvenido. Gracias. ¿Por qué cree que una persona, de repente, para comprarse una camisa, mira diez veces y, de repente, para que le hagan algo en el cuerpo, va a la clínica de la esquina y no pregunta? Exactamente. Es una buena analogía. Un presidente de la Sociedad de Cirugía Plástica explicó un día que en Manhattan las señoras se gastaban más tiempo buscando un par de zapatos que escogiendo un cirujano plástico. Y aquí en el sur de la Florida se ha visto el dinero. Estas clínicas que han surgido, que no son de cirujanos plásticos, son de negociantes que simplemente rentan un cirujano plástico por el día que viene a hacer los casos. Están en una competencia a ver quién lo hace más barato y más barato y más barato. Y ha llegado al punto que la seguridad del paciente está en peligro. A nivel nacional, ¿cómo está el sur de la Florida? Estamos número uno. O sea, es el peor lugar en términos de riesgo. Nos hemos dado cuenta que estas clínicas han surgido en la mayoría de las ciudades grandes. Y de todas las ciudades grandes, Miami está número uno. Para la persona, y muchos caballeros también, obviamente, se hacen procedimientos plásticos, pero la mayoría son mujeres. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo primero que debe hacer es estar seguro que es un cirujano plástico. Aquí las leyes del Estado de la Florida no requieren que un doctor sea cirujano plástico para practicar la cirugía plástica. Así que ya tenemos una falla ahí. Ya tenemos un problema ahí. Exactamente. La licencia del Estado le da licencia para practicar medicina y cirugía. Y simplemente acudiéndose a la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, que le dan una lista de todos los cirujanos plásticos certificados en la ciudad. O la Sociedad de Cirujanos Plásticos de la Florida. Igual, cirujanos plásticos certificados. Eso quiere decir que ha hecho un entrenamiento específico en cirugía plástica y ha pasado los exámenes de la Junta para obtener la certificación. ¿Cómo se siente un profesional cuando ve un noticiero y descubre, por ejemplo, al doctor Cemento, un personaje que le inyectaba goma de pegar en los glúteos a los pacientes? Bueno, imagínense, el problema muchas veces es que se dice, el paciente tuvo este problema con la cirugía plástica. Y no necesariamente especifican que la persona que hizo la cirugía no fue un cirujano plástico. Y eso pasa muchísimo. Desafortunadamente, cuando llega el momento de explicar cómo fueron las cosas, ya han pasado varios días, aparece en una página atrás en el periódico, y el público básicamente lo que entendió fue que la cirugía plástica es peligrosa. Así que el factor fundamental aquí, y estamos en los instantes finales del programa, básicamente es tomar las medidas para protegerse. Piense que a la larga el único estuche que tenemos para la joya, que es nuestra alma, nuestro espíritu, es este cuerpo, hay que cuidarlo. Doctor, gracias por acompañarnos, es un placer, lo mejor para usted. Muy pero muy amable.